Y llegó el momento de ver cuáles son las búsquedas mensuales del... No por... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo y como siempre es un placer saludarlos. Tengo bastante energía, estoy un poco intenso, ya me está haciendo efecto el café. Como podrán ver, estoy en Google porque vamos a ver qué es lo que más busca la gente en Google. Tengo una herramienta que me dice cuántas personas al mes buscan ciertas cosas en Google y a través de Instagram, si aún no me siguen, síganme para participar en este tipo de dinámicas. Está apareciendo en pantalla, me encuentran como Andrés Nechudo. Le pregunté a la gente qué es lo que ellos creían que la gente buscaba más en Google. Sí, sí, sí lo dije bien. Entonces, vamos a ver, me mandaron un buen de preguntas. Entonces, veamos qué tanto, qué tanto lo busca la gente. El otro día estaba viendo los videos viejos de un canal que se llama MrBeast, en el que hizo algo muy similar y se me ocurrió hacerlo, hacerlo en español. Pero no solo eso, interactuar con ustedes, que ustedes me digan qué es lo que la gente busca. Pero a ver, vamos a empezar. Veamos cuántas personas buscan Google en Google. Vamos a poner Google. Como pueden ver, me lo muestra muy abajo. Ok, este está chistoso. Hay gente que busca Google en Google y son 755 millones de personas. Sí, 755 millones. Y esto es cada mes. No puedo creer que haya gente que busque Google en Google. Ahí dice que Google escogió las mejores aplicaciones del 2018. Veamos PUBG. ¿Cuántas personas buscan PUBG al mes? 24 millones 900 mil veces buscan PUBG por mes. Ahora vamos a ver cuántas personas me buscan a mí en Google. Andrés Neshudo. Según esto, cero al mes. ¿De plano? ¿De plano nadie? Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Cero personas. Y vean, en los related me aparece Marciano Tech. Andrés Neshudo, biografía. Bueno, perdón. Neshudo, cero. Marciano Tech tiene 2,400. Un saludo a Víctor de Marciano Tech. Estas son búsquedas directamente en Google. Qué triste, qué triste. Ahora vamos a mi Instagram, a ver qué me pusieron ustedes. Bueno, Teddy, el Teddy dice que no por. ¿Ok? Ahora lo buscamos porque, aunque no lo crean, está cañón la cantidad de búsquedas que hay. Pero ahora vamos a ver otro tema. Eddie Ney 12 nos dice cómo ganar un iPhone de Neshudo. Eso obviamente no va a salir. Si Neshudo tiene cero. Vamos a ver por lo menos cómo ganar un iPhone. Entonces vamos a poner cómo ganar un iPhone. Ahí está. Tiene 880 búsquedas al mes. No está mal, no está mal. Tiene más que yo. A ver, ahora Nico Ebl nos dice. Lo que más buscan son triple X. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me mandó? Me manda eso. Me manda eso acerca del no por. Bueno, tiene así tal cual triple X. ¡Wow! 101 millones de visitas, de búsquedas al mes. Este tool también te da el CPC, pero son otras cosas que no... Que no importan para este video. ¡Wow! ¡Está cañón! No manches, es demasiada gente que busca no por en internet. Ahorita la hacemos más específico, la búsqueda. Pero a ver, vamos a la siguiente pregunta. Carlos Fdys. Supongo que es Carlos Fernández, pero Carlos Fdys05 insiste con el no por. Ahora vamos a eso. ¿Qué pasa, chavos? ¿Qué pasa? A ver, vamos con el siguiente. Sí, ahora lo buscamos. Tranquilos, tranquilos. Odir Oliva nos dice Apple Watch. Entonces, Apple Watch. Lo tengo configurado para que me diga global, de todo el mundo. Y son más de... Bueno, aproximadamente 5 millones de visitas al mes. Es bastante, también es bastante. Está curioso, ¿no? Me parece interesante ver el comportamiento de la gente que busca. ¿Por qué lo busca? A ver, vamos a la siguiente. Miguel.ionbajocr insiste. ¿Por qué todos insisten? Ya vamos a eso. ¿Qué pasa? Roqueángulo nos dice los nuevos modelos del iPhone. Vamos a buscarlo como iPhone 11. Así tal cual iPhone 11. Ah, vean, sale un video mío. Tiene 3 millones 990 mil búsquedas. Vamos a poner ahora nuevos modelos del iPhone. No lo escribí bien, no lo escribí bien, no lo escribí bien. Y aún así no tiene visitas. Si pongo nuevos modelos del iPhone, vamos a poner... Nuevo iPhone. 60 mil, 60 mil 500 visitas. Son bastantes. Esta es una gran herramienta. Lo usan mucho las agencias o personas que quieren hacer publicidad en Internet para ver qué tantas búsquedas hay, entre otras cosas. Cosas de fútbol, memes e inclusive medicina. Nos dice Leo Rico. Leo Rico. Ok. Vamos a poner medicina. Así la palabra medicina tal cual. Nos dice que tiene un volumen de 246 mil búsquedas mensuales. A ver, vamos a poner cosas de fútbol. Tal cual. Fútbol. Nos dice que tiene 3 millones... 3.3 millones. Vamos a ver, por ejemplo, Real Madrid. Que son de los equipos más populares. 24.9 millones de búsquedas al mes. Ahora vamos a ver el Barcelona. Barcelona. Tiene 11.1 millones de búsquedas al mes. Vamos a ver quién es más popular, por lo menos en cuanto a Google se trata. Empecemos con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dice que tiene 9.1 millones de búsquedas al mes. Vamos a ver cuántas tiene Messi. Messi tiene 7.4 millones de búsquedas. Recuerden que las búsquedas son mensuales. Interesante. Yo pensaría que los dos tendrían más. A ver, vamos a ver qué pasa si le agregamos el Lionel. Yo creo que tiene menos, pero curiosidad. Me dio curiosidad. 2.7 millones de búsquedas mensuales. Ok, este es de María Espina y es buena, es buena. ¿Qué hacer para no extrañar a tu ex? ¿Qué hacer? Ya escribí mal, pero no importa. Soy milenial, Google lo corrige. Para no... ¿Qué? Me estoy confundiendo. Extrañar a tu ex. Vamos a ver qué hacer para no extrañar a tu ex. Lo que debes hacer para no extrañar a tu expareja, bla, bla. Dice... Dice cero visitas al mes. ¿Pero qué pasa si ponemos exnovia? Ta-ta-ta-tan. Sale una canción. 5.400 visitas mensuales. Ex-novio. Vamos a ver. Y salen... 1.900. Al parecer los hombres consultan más internet cuando de exnovias se trata. Las mujeres no lo consultan tanto. Aquí están los resultados. Oigan amigos, antes de continuar les quiero decir que ya están a la venta las gorras oficiales de Neshudo y unas hermosas fundas para su iPhone. Las pueden comprar en Conol. Les dejo el enlace en la descripción y si usan el código CONOL10 les voy a hacer un descuento. Además de que si compran una de las pocas gorras porque es una producción muy limitada, van a participar para la rifa de un iPod Shuffle. Entonces corran porque hay muy pocas y se han vendido bastante bien. Gracias a todos los que la han comprado de verdad. Continuamos con esto. It's Meriquito, it's Merichito, Meriquito, como se diga. Saludos. Dice que síntomas de alguna enfermedad. Síntomas de... Ok. Por ejemplo aquí, según Google, la primera es del SIDA y tiene 201 mil. Recuerden que esto es mensual. Síntomas de presión alta tiene 90 mil. Síntomas de diabetes tiene 165 mil. Tiene de anemia 135 mil. De embarazo es la que va ganando de esta lista 450 mil. De influenza, 60 mil. De VIH, 110 mil. De colitis, 33 mil. Depresión baja. Y de infarto. Ok. Son bastantes búsquedas, amigos. Pero no busquen síntomas en internet. Y si los están buscando, no se estén sugestionando. Mejor vayan al doctor porque muchas veces de verdad la mente es muy poderosa. En verdad, mejor vayan al doctor si creen que tienen algo. Les deseo lo mejor. Espero que no. Gerarion Bajo Villanueva. Esa es buena. Nos dice traductor de palabras. Vamos a ver. Traductor de palabras. Y traductor de palabras tiene 9,900 visitas mensuales. También un volumen alto. Oigan, antes de seguir con esto les quiero enseñar. Está loquísimo. Vean lo que pasa en Google en un segundo. Déjenle doy refresh a la página. Está loquísimo. Vean, aquí tiene el contador. Han pasado 8 segundos desde que le di refresh. 8,288 tweets en un segundo. Y estos son los tweets que se están escribiendo desde que abrí esta página. Qué loco, qué loco está esto. Vean, por ejemplo, en Instagram se subieron 883 fotos. Y esto es lo que está pasando. En Tumblr. No manches, está loquísimo esto. Vean, y si me voy al área de Google. Quiero que vean, también está bien, bien loco. ¿Dónde estás? Google acá. 71,061 búsquedas en un minuto. Y muchas son mías. No, no representa nada. Pero en este video he buscado bastantes cosas. Y bueno, amigos. Gente como Alan-Salazar-Perez insiste en que buscamos. Ahora sí, vamos a buscarlo. Es lo que todos quieren, lo que todos están esperando. Vamos a ver cuántas visitas tienen. Vean, Ángel-Y.Sánchez también nos lo dice. Carla Honores también insiste en que busquemos. Quique-177 nos dice que sigamos. Insiste, la banda, la gente insiste. Javier-Kulk también insiste. Karim Gaona también quiere que busquemos eso. Flores-6068 también quiere. Lalo-Bajo-Rocham aclama que lo busquemos. Y llegó el momento de ver cuáles son las búsquedas mensuales del no por. En sí, la palabra no por tiene 165 mil visitas mensuales, considerando que es la palabra no por. Ahora, vamos a escribirlo tal cual como realmente es lo que todos quieren ver. Y vean, ni siquiera me aparece en los listados. No sé por qué. Probablemente Google lo bloquea. Y esta búsqueda nos arroja. ¡Wow! No manchen, es demasiado. 1.4... O sea, mil... ¿Cómo se...? Amigos, se me fue por completo la onda. Es un número tan grande que se me fue como se dice. Sería mil millones... Cuatro... No. Ah, mil... ¡Ah! En inglés sería 1.4 billones. Y en español sería 1.4 mil millones de búsquedas. Corréjanme si me equivoco porque es un número tan grande que hasta... Hasta se me fue. Veamos cuál es el sitio más popular de acuerdo a los que me mandaron. Este sitio tiene 277 millones de búsquedas mensuales. Este sitio tiene 506 millones de visitas mensuales. Y este sitio tiene 68 millones de visitas mensuales. ¿Cómo ven? Está bien loco, ¿no? ¡Ay, Dios! Mi historial. Mi historial. Solo espero que no me vayan a bombardear de ads. De anuncios relacionados con lo que todos ustedes querían ver, amigos. Pero, bueno, todo sea por su curiosidad. Por su morbo. Porque son unos morbosos. Y por este video. Para que tengamos muchas visitas. No, no, no. Me pareció un tema bastante interesante. Vamos a ver cuántas personas buscan Apple al mes. Son 16.6 millones. Amigos, ¿qué les pareció este video? Quise hacer algo más interactivo. Algo diferente. Interactuar con ustedes. Interactuar con la banda. Ya saben que para mí lo más importante es su opinión. Así es que déjenmela saber acá abajo en los comentarios. De verdad, leo sus opiniones. Y en verdad me preocupo por crear contenido que les guste a ustedes. Y que me guste grabar a mí. Si aún no están suscritos. Los quiero invitar a que se suscriban. Es muy fácil. Y es gratis. Y también activen la campana de notificaciones. Para que estén enterados de mis siguientes videos. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Andrés Nechudo. Adiós. Adiós.